Lo que puedes encontrar en el congreso Amadí, la importancia del color en el subtitulado. El ponente presenta su contribución en lengua de signos. Para las personas sordas sí, sí somos capaces de identificar rápidamente quién es el malo. ¿Por qué? Porque cuando se han presentado los personajes se han asignado unos colores determinados y entonces cuando sale el subtítulo automáticamente ya sé que quien está llamando que es el malo pertenece la voz al personaje que ha salido anteriormente. Por la accesibilidad en los medios audiovisuales. 27 y 28 de octubre 2016 Toledo. Organiza Real Patronato sobre Discapacidad. CESIA, Museo del Ejército, Universidad Carlos III de Madrid. Colabora CERMI, MQD, Fundación Universia, CNMC. Música D, The Police Ambassador.